Como ven amigos, aquí seguimos en la toleada del atol Chukko. Ya casi va a estar, va? Ya casi está, ya está hirviendo. Ya está hirviendo a borbollones, va? Sí. Hay que dejarlo que erva bien. Sí, ese. Sí. Que erva bien para... Para... Ya después degustarlo, va? Sí. Probarlo a ver cómo quedó. Sí. Sí. Todo lo le echa sal, va? Va que solo salva? Sí. No lleva muchos ingredientes, va? No. Ya después sí, va? Que ya cuando uno ya lo va a probar, lo va... Ya va a comer. Le echa. Bueno, se le echa... Bueno, aquí a veces se compran frijoles monos, que le dicen, va? Sí. Ajá. Porque ya con frijol... Talete. Talete no queda muy bueno. No, así no. Ajá. Tiene que ser frijolito mono. Sí. Ajá. Con ese es que agarra el toque. Va. Queda bien rico, va? Y el linguaste, por supuesto, que no puede faltar, ¿verdad? Va, cabala. Sí. Linguaste le da un sabor bien... Bien rico también. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, y como siempre, amigos, a invitarlos, va? Que se suscriban a nuestro canal Aventuras SB El Salvador, va? Sí, así es. Sí. Para tener un poco más de amigos, va? Ahí. Sí. Y gracias, va, a los que ven nuestros videos y los comparten también. Sí, y muchas gracias, eh. Sí, ahí está. Le estaremos llevando muchas aventuras, va? Sí, hombre. Sí. Eso es lo bonito, va? Sí. Esperando que los apoyen, ¿verdad? Ahí está. Sí, hombre. Sí. Ya casi, va. Ya. Ahí está. ¿Ya está hirviendo, va? Sí, ya está. Ahí está, eh? Como pueden ver, amigos, déjenos un ratito ahí, que para que se vean los borbollones, va. Sí. Ahí está con todo hirviendo, va. Sí. Como dicen que solo la olla sabe los herbores que da, va. Ahí está, eh. Va, va. Ahora ya lo vamos a pear. ¿Lo va a pear, va? Sí. Está bueno. Porque ya mucho ya no va, se pega, va. Ya se pega. Ajá. Ahí está. Le buscaron una trapita ahí para pear. Sí. Sí. Como ven, Ramos tiene fuerza. Rosy. Sí. Así nos quedó, eh. Ahí está. Ahí está. Ajá. Se mira bien rico. Sí. Ahora es acá. Ya lo vamos a probar a ver qué tal quedó, va. Sí. Tal vez no se quema. No, porque está hirviendo. Sí. Ahí está. Está hirviendo. Y como ya en guacal de palo que le dije, va. Queda un poco más bueno, va. Sí. Como que se siente un sabor más, más, más bueno. Sí, así, eh. Que en plato, así. No, ahí casi no. Ajá. Sí. Bueno, como pueden ver, amigos, aquí está ya Rosy, que va a sacar ya el atol Chuco. Sí. Del Salvador. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a probarlo, ah. A ver si quedó rico. Sí. Ahí tiene varios ingredientes, va. Sí. Ya para... Para el atol Chuco. No puede faltar el... El chile. Don Julio. Salsa picante. Sí. El animalito es bien picuso. Es bien picudo. Y los frijoles. Ahí están frijolitos de... Ejote, va. Sí. Ahí van revueltos con dedes granal y ejote. Sí. Así es bueno. Sí, así son muy buenos. Sí. Ahí están, ve. Aquí está. Y eso es lo que le da un sabor muy bueno, va. Sí. Ahí está. Como pueden ver. Ahí está el atol Chuco. Y lingüaste, va. Ahí está. Y lingüaste. Ajá. Vamos a echarle el chile también. Ahí está el chile. No puede faltar el chile allí, va. Solo acá en nuestro país va a... Bueno, se disfruta esto, va. Sí. Por lo rico del atol Chuco. Ahí está, ve. Hasta humito hecha, ve. Ahí está, ve. Está bien caliente ahorita. Sí. Es de que lo meneye porque es peligroso quemarse. Sí, peligroso. Tiene que soplar bastante para que lo pruebe. Sí. No lo como la rama. ¿Qué le va a caer? Tiene que probarlo porque... Sí. Tiene que darle sople, pues. Vaya, como pueden ver, ahí está Rosy que... Ahorita lo va a probar el atol Chuco. Sí. Sopla allí porque... Está caliente, se quema uno la lengua. Sí. Y odio, es bello. Sí. Queda como agarrosa después. Ahí está, eh. ¿Qué tal le quedó? Quedó rico. ¿Va? Quedó bien bueno, va. Sí. Y hoy tenemos para comer... bastante porque ahí está la perola. Sí, casi salió lleno. Ahí está, eh. Quedó bien. Excelente. Sí. Porque no quedó... Ahí está, eh. Muy chelo, ni muy espeso. Echale más chile para que... Echale otro poquito de chile para que se enchile, eh. Ahí está, eh. El toque también del chile, eh. Me encanta, eh. Echale un poquito más de hinguaste. Echale hinguaste. Echale un poquito. Echale un poquito. Ahí está, eh. Pero creo que le da más sabor, va. Sí. El hinguaste y el chile. Sí. Los frijoles también. Y los frijoles también. Sí. No pueden faltar los frijoles. Frijoles, este... De acá de... Bueno, que ayer corté uno, va. Sí. Corté varios y... Bueno, quedaron así. Ahí también los frijolitos, va. Y así queda bien rico, la tolbe. Con frijoles nuevos. Sí. Como pueden ver, amigos, aquí están los frijolitos. Ya solo de... Echarlos al guacal y disgustar del... Ricatol. Ricatol lagrio. Sí. Ahí está Rosy. Que sigue. Sigue comiendo y... Está bueno. Está bien bueno, va. Ahí está. Eso es lo bello de acá, de nuestro país, va. Del Salvador. Sí. Que se hacen varias cositas, va. Sí. Ya uno va pasándola, va. Se pueden hacer un montón de cosas, va. Para comer, va. Para comer, sí. Sí, hay muchas cositas. Sí, hay muchas cosas buenas, va. Sí. Que se pueden hacer en casa, va. Sí. Lo más esencial en casa, va. Sí, así es. Sí. Sí. Ahí está. Sí. Sí. Ahí está. Sí, dale. Sí, dale. Que eso está bueno. Sí, sí. Sí, hombre. Ahí está. Sí, me voy a quemar. 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 a nosotros, a ver, ¿qué nos parece va? Sí. Vamos a ver. Un guacalito, eh? Sí. Un guacalito de... De palo le dicen acá. Bueno, algunos le dicen un guacal de morro, pero aquí creo que es más conocido como un guacal de palo. ¿De palo era? Sí. Vamos a probarlo. Vamos a sacar el atol. Un guacalito está caliente todavía. Sí, ¿verdad? Sí, qué chabón. Vamos a echarle los frijoles. Sí. Los frijoles es más rico. Frijoles nuevos. Sí. Ahí está. Ahí, frijoles nuevos, recién sacados de la frijolera, bueno, que tenemos allí por el río. Y ya está empezando a echar muchos frijoles. Bueno, la receta es solo poner un poco de mayo, ablandar de un brillante. Y al siguiente día es de irlo a moler al molino y... y ya. Creo que es solo eso, ¿eh, Pa? Sí. Ajá. Esa es la receta. Y colarlo y todo eso. Echéselo todo ahí. Ajá. Ajá. Que le quede rico. Ajá. No cuesta mucho hacer esto volado. No. No es muy... No es muy costoso. Solo que hay que darle un poco de tiempo, bueno, para que el maíz como que se agregue, va. Sí. Y al mismo tiempo se ablande. Hay que dejarlo con bastantita agua. Ah, va. Sí. Esa es la receta, va. Mami. Mami. Sí. Aquí le vamos a dar una probadita a la Tori. A ver cómo le quedó a Rosy, va. Ajá. A ver si es que... A ver si es que ya puede, va. Ajá. Si no, pues. A ver. A ver. Intentar otra vez, ¿verdad? A ver, no. Si es de intentarlo. Hasta que quede bien, va. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Está bien rico. Está bien rico. Está bien rico, ¿verdad? Está... No está muy agro. Está... Excelente así como está. Sí. Claro, porque pasaste de agrio tampoco. No, no es muy bueno. Ajá. Pero sí está perfecto. Sí. Sí. Sí, bueno. Ahí le da el toque. Los frijolitos verdes, ¿ves? Sí. Ahí están. Ahí están, ¿verdad? Los frijolitos. Esos que le dan más sabor. Y bueno, el... El lenguaste también. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Para todos los amigos, va. Que... Que algún... Algún día puedan... Pueden hacer, va. Es muy... Es muy fácil de hacer. Sí, así es. Bueno, allí... Saluditos para todos y bendiciones. Un próximo video. Ahí está. Adiós, pues. Adiós.